No tengo delirio, pero casi No tengo delirio, pero ¿Qué hay? ¿Dónde te aguanto? ¿Dónde te aguanto? Y si me cargo, no me levanto ¿Por qué no dormí en un lugar o en un plato? Parece mi sueño, por lo menos he echado a mi gato No me cuento decir lo que me dedico a las palabras, pero tengo que decirte ¿Qué? Decido y mentir ¿Por qué no sentir? ¿Qué más quiero decir? Quiero morir, pero no sé cómo Quiero vivir, pero no sé cuánto Quiero morir, sabiendo la mierda que somos Y vivir, hasta que se acabe ¡Ando! Quiero mi amor, que no te doyó Diciendo ni amor, pero no me salió Y yo solo pienso vivir, y aquí viene el sal Que es solo eso, lo que me tira más No puedo más, no puedo más ¿Cómo lo hago? ¿Cómo van a los demás? ¿Cómo te lo vas? Hay que amar, hay que desarmar Los que se conjetos y mirar, soy mal Trata, oiga que quiero Pero la vida es un trato, no puedo pensar Solo en el primero, estoy solo porque quiero Estar primero, es decir, imaginadme lo que un solo Yo quiero No voy a querer que no tengas sabor a poco Que esa chica me dé un beso y yo Porque pido un rapón y ya no sé que tal Regale lo que sos ¿Qué más es que yo me contribuyo en el Señor? Para no volverme loco Porque no tengo todo bien Porque no tengo todo mal Me recuerdo todo bien Porque te quedé igual Yo aquí no te hice Que solo es de mi lugar Para el mundo suficiente Ya somos tu cosas mal Entonces, no te he inventado ya Hago de esta comida pa' que cuando te ultima Te vives en cara de fuego Y en el centro de corazón Que no voy con un de la vida literal Te quedo Esto es lo que no me importa Que no hay ningún chido A robarme la esposa o corta Te quedo con mi mano Y un niño no corta Con su cuenta de darme esa corta Todo es todo, puede todo ser gran forma Pero tienes miedo de no ser retoma De que el teléfono Es que no te pasen Es que no hay ningún chido Para pegar confusión Es que no hay ningún chido Para pegar confusión No hay un chido No hay un chido Y en el chido playför